Nos vamos a Ciudad Real Capital porque por medidas imprevistas la rueda de prensa de este lunes tuvieron que ser telemáticas en la capital de la provincia y como cada lunes hubo reunión de la Junta de Gobierno local y es que Sara Martínez, que es la portavoz del equipo de gobierno, anunció que el Ayuntamiento de Ciudad Real aprobó la reparación del pavimento de la Plaza Cervantes, dañado tras las obras de remodelación de las calles Bernardo Mulleras y Alfonso X, la obra fue adjudicada por más de 36.000 euros y podrán comenzar dentro de un mes Unas obras, que es la reparación del pavimento que está deteriorado en la Plaza Cervantes debido a las obras de peatralización de la calle Bernardo Mulleras y Alfonso X ha habido un deterioro en el pavimento, los diferentes tipos de pavimento se ha realizado un proyecto por parte de la Concejalía de Mantenimiento y se ha adjudicado esas obras a promociones y gestión de la delguadiana por un importe de 36.421 euros diferentes tipos de pavimentos y se arreglará a la mayor vervedad posible Hay dos asuntos importantes a través de las convocatorias de los fondos FEDER y del IDAE La Concejalía de Infraestructuras ha traído a Junta de Gobierno local dos asuntos que son la aprobación para redactar dos proyectos El primero es la mejora de la eficiencia energética de la iluminación del teatro quijano que va a suponer un ahorro de un 15% del gasto, todo el cambio de la luminaria a LED y otro también que la mejora de la eficiencia energética de la climatización también del teatro quijano lo que supone es cambiar la caldera, actualmente la caldera es de gas, de gasóleo y se hará un cambio de caldera, una más eficiente y también el grupo frigorífico Esto es importante porque va a suponer ya de inicio un 68% de ahorro pero aparte otro pincio adicional por esos dos conceptos de lo que es la caldera y el grupo frigorífico Se aprueba hoy que la Concejalía de Infraestructuras impulsa esa redacción de esos proyectos que ya están aprobados por el IDAE o financiados, como saben, por los fondos también FEDER Importante también, hoy se aprueban dos proyectos de la Concejalía de Igualdad El primero es el proyecto de atención a mujeres víctimas de violencia de género a través de la intervención asistida con perros Es un proyecto que ya empezó el año pasado con mucho éxito, un proyecto novedoso y muy necesario Se han pedido ofertas a diferentes empresas para continuar con este proyecto y se ha adjudicado a la empresa Braña Alta por un importe de 10.000 euros Y otro proyecto también de la Concejalía de Igualdad es el estudio de impacto de género, de la desigualdad de género dependiendo del origen racial y la etnia Es en los ámbitos, en el ámbito digital, en el ámbito del empleo en el ámbito de la salud y en la participación social Se ha encargado este estudio a Gema Muñoz Izquierdo por un importe de 4.936,80 También se han pedido ofertas a diferentes empresas y esta ha sido la jubicataria y esta ha sido la jubicataria en el ámbito de género y esta ha sido la jubicataria en el ámbito de género